Gustavo Huertas, coordinador deportivo del INDER Tuluá, habló con CNC Noticias sobre el balanza de las disciplinas del municipio. El coordinador deportivo del INDER destacó tanto a los deportistas de iniciación como los de formación que se encuentran en juegos nacionales o se preparan para próximas competencias. Contamos con una muy buena población, ya los deportistas de iniciación, o sea los procesos de iniciación culminaron el 15 de noviembre. Todavía tenemos los monitores de formación, de competencia, hasta el 15 de diciembre, pues a la espera de algunos eventos deportivos que están participando. Algunos de nuestros deportistas de competencia están en juegos nacionales, otros en otros eventos como son los Juegos Súperate. Entonces, en su etapa final y entonces vamos a poder tener unos buenos resultados o resultados positivos para el mes de diciembre. Cada una de las disciplinas se han venido fortaleciendo, se ha venido fomentando el deporte en nuestro municipio, que es lo que quiere el Instituto Municipal para vincular a nuestros jóvenes, niños a cada una de esas disciplinas. Y pues se ha venido fortaleciendo muy bien el deporte en Tuluá. También destacó a todos los monitores que conforman el INDER. Tenemos excelentes monitores, hay monitores con una muy buena experiencia. Los que están ahorita, como te digo, en Juegos Nacionales son monitores que durante todo este tiempo han hecho un gran trabajo. Han dejado un legado de deportistas que han dejado unos muy buenos resultados para el Valle del Cauca y para Tuluá. Y pues ojalá podamos seguir contando con muchos monitores que hacen un gran trabajo y poder seguir contando con ellos para los siguientes procesos que se vienen. Los procesos deportivos ya culminaron, pero se espera dar inicio el próximo año. Ojalá podamos iniciarlo antes, ahora viene el proceso de empalme con la nueva administración y pues no sé, ahora en el mes de enero cuando se posesione nuestro alcalde y tener toda la administración ya completa con cada uno de sus secretarios y contar con el director del INDER a ver cuando se comienzan los procesos deportivos en el instituto. De esta manera queda un registro de deportistas tulueños que durante este año dejaron en alto el municipio en diferentes competencias departamentales y nacionales.